El Tiempo también es noticia con Isidro Canoluna. Isidro Canoluna. ¿Qué tal? Qué gusto saludarles en este jueves 28 de julio de 2022. Reciban un apeguoso saludo de Isidro Canoluna a través de esta su página. El Tiempo también es noticia. Es constante el avance, el paso de ejes de ondas del este o sistemas lluviosos por el sureste del territorio nacional. Y precisamente la madrugada de este jueves, otro sistema fluvial ha cruzado por el sur del estado de Veracruz, lo que sigue favoreciendo condiciones para lluvias de carácter tempestuoso. Se prevén que el efecto sobre todo se presente en el transcurso o al inicio de esta mañana hacia la cuenca del Coatzacoalco, la región de los Tuxtlas, la cuenca del Papaluapan y la zona conurbada Veracruz-Boca del Río. Ya para esta tarde, por ahí de las 5 o 6 de la tarde, el efecto también se estará registrando en la zona montañosa central, Calapa, Coatepeque, Quipoteoceno, Orizaba, Córdoba, Portín, Huatusco, precipitaciones que serán de carácter tempestuoso y asociado al efecto de las turbonadas, que son vientos arrachados. Pero el manto nuboso también estará alcanzando localidades del norte de Veracruz, por tal razón a tomar las medidas de prevención necesarias, principalmente en el tránsito vehicular en carreteras, por lo limitado de la visibilidad al momento de las precipitaciones y por el asfalto mojado. Un día caluroso a bochornoso, un jueves con temperatura en general para la zona costera entre los 30 y los 33 grados y sensaciones térmicas en 35 y 36 grados. Y en la zona montañosa central, las temperaturas estarán oscilando entre los 25 y los 27 grados. En la zona de costa, el viento del noreste moderado en 25 a 35 kilómetros por hora. Y en el Pacífico Oriental continúa la actividad tropical. Frank se va a convertir en un huracán, pero cada vez está más distante de costas mexicanas. Y además, desde ayer se formó la depresión tropical número 8, la cual será la tormenta tropical Georgia, también a gran distancia de la península de Baja California. Y a diferencia en el océano Atlántico, por el momento seguimos sin indicios para la formación de algún disturbio o depresión tropical. Y lo que sí se muestra con mucha actividad es la zona intertropical en el Atlántico, en donde continúa dándose la formación de ondas celeste o sistemas lluviosos. Afectuoso saludo de Isidro Cano Luna en este jueves 28 de julio de 2022, recordándoles que el tiempo también es noticia.